Hola, muy buenas y bienvenidos a este webinar de ATE Sistemas. Hoy hablaremos sobre cómo escalar nuestro gestor de contenidos en AWS, equilibrando rendimiento y costes de forma automática. El gestor de contenidos que hemos utilizado es Magnolia CMS, con lo que también os detallaremos las particularidades que este gestor tiene de cara a la escalabilidad. Somos Javier Díaz Parrilla y Antonio Miguel Pérez Rivera, miembros de la comunidad y centro experto de CM en ATE Sistemas. Durante el webinar os iremos detallando la fórmula que hemos ido trabajando para poder conseguir los objetivos de una infraestructura flexible, escalable y automática en entornos Magnolia con AWS. Asimismo, os invitamos también a participar enviando las preguntas que os puedan surgir en el desarrollo del webinar. Comentaros que la idea surge de la necesidad de automatizar la sincronización de instancias Author Public en Magnolia aprovechando las capacidades que ya de por sí nos va a ofrecer una infraestructura en AWS a través de la interrelación de sus servicios. Durante el webinar hablaremos de cómo funciona la sincronización de instancias en un producto como Magnolia CMS. Después veremos cómo debemos configurar cada uno de los servicios que intervienen en el proceso de autoescalado y sincronización con el gestor de contenidos. Y por último analizaremos las conclusiones que hemos obtenido después de realizar algunas pruebas. Magnolia CMS, para aquellos que no lo conozcáis, comentaros que es uno de los principales sistemas open source de gestión de contenidos que podemos encontrar en la actualidad. Está orientada a la construcción de plataformas digitales multicanal, multi idioma y multisitio en las que puedan existir grandes dependencias o requisitos de integración con otros sistemas. Dentro de nuestro portfolio de soluciones ECM, es uno de los productos en los que más nos hemos involucrado desde nuestro centro experto, buscando mejorar y explotar sus capacidades de integración con otros sistemas y desarrollando soluciones híbridas con tecnologías PRON. ¿Qué es la sincronización de instancias en Magnolia? ¿Cómo funciona? Bueno, Magnolia se distribuye como dos aplicaciones web, una llamada author y otra public. Los editores y contribuidores trabajan directamente en la instancia author, generando nuevo contenido editorial. Generalmente esta instancia se ubica en una región segura inaccesible desde Internet. Los editores, una vez que tienen validado sus contenidos, los publican enviándolos a las instancias públicas registradas o suscriptores. Las instancias públicas están siempre sincronizadas con author y son las encargadas de servir en todo momento el contenido al visitante o usuario final. Normalmente en una instalación típica de Magnolia se tiene al menos dos instancias públicas balanceadas para ofrecer alta disponibilidad y ofrecer una infraestructura escalable. Aquí recalcar que es muy importante que la instancia author conozca en todo momento el número de instancias públicas que están registradas y levantadas. Para que un escenario en alta disponibilidad en Magnolia se comporte de una manera óptima, necesitamos que se cumplan una serie de premisas. Por un lado, necesitaremos que tanto el producto Magnolia como la infraestructura estén adaptados a este proceso flexible de reescalado. Para ello necesitamos realizar una serie de configuraciones y permitir una sincronización automática de las nuevas instancias del pool o el clúster de instancias públicas dentro del ciclo de vida de Magnolia. Es decir, Magnolia tiene que conocer dentro de su instancia de edición o author cuántas instancias públicas están registradas en todo momento, cuándo el clúster crece o decrece en función de la demanda. Gracias a eso, podremos obtener una sincronización automática del contenido y aprovechar la infraestructura para ello. Partiendo de esta base, hemos definido una configuración en AWS que nos va a permitir lograr los objetivos ofreciendo una configuración de la infraestructura de autoescalado adaptada a las necesidades de sincronización de Magnolia. Aunque después analizaremos con Antonio Miguel a cada uno de los factores que intervienen en el proceso de autoescalado y sincronización de instancias públicas en Magnolia, vamos a ver ahora por pantalla lo que es un diagrama general de la solución, identificando cuáles son los factores que van a participar dentro del proceso. Por un lado, veréis que en la parte izquierda nos encontramos con un pool de instancias públicas desplegadas en máquinas o excedos separadas, todas ellas formando parte de un grupo de autoescalado y balanceado a su vez a través de un ELB. Por otro lado, encontramos en la sección derecha del diagrama a la instancia de author de Magnolia, que va a almacener la configuración actual de suscriptores y nodos públicos activos. Entre medias, nos encontramos con otros servicios de AWS, como es Hook, SNS y algunas funciones Lambda. Estos servicios van a estar interconectados para funcionar como un engranaje homogéneo y bien engrasado que permitirá detectar cambios en el pool de instancias públicas dentro de la SG e informar con la mayor celeridad posible a la instancia de author vía API-RES para realizar las modificaciones necesarias en las suscripciones. A continuación, Antonio Miguel Pérez os va a explicar las peculiaridades de cada una de las configuraciones que se han hecho de los servicios de AWS. A continuación, haremos una breve presentación por cada uno de los servicios configurados en Amazon, además de ahondar un poco la configuración de cada uno de estos. Lo primero que debemos hacer para implementar la solución comentada es crear una nueva configuración de lanzamiento. Esta configuración de lanzamiento se puede entender como una plantilla utilizada por un grupo de autoescalado para lanzar instancias S2. En este tipo de configuraciones podemos especificar parámetros como el tipo de AMI a utilizar, el tipo de instancia, almacenamiento, grupos de seguridad, etc. Para acceder a las configuraciones de lanzamiento y crear una, debemos acceder a la consola de S2. Para ello, lo primero que debemos hacer es acceder a la consola de Amazon y pulsar en S2. Una vez cargue la página, en el menú lateral seleccionamos configuraciones de lanzamiento y pulsamos en crear nueva configuración de lanzamiento. Esta es la pantalla de selección de AMIs. Aquí podemos seleccionar una de las AMIs que vienen predefinidas por parte de Amazon o seleccionar una AMI personalizada. En concreto, para esta demostración hemos creado una AMI personalizada con una instancia de manual en su interior, en concreto de la versión 5.7 de la herramienta y un pequeño script de inicialización. Como nuestra AMI es personalizada, nos vamos a nuestras AMIs, seleccionamos la nuestra y pulsamos en Select. Una vez pulsamos en Select, nos lleva a la pantalla de selección de tipo de instancia. En este caso, la instancia que viene preseleccionada es una instancia de tipo T2 Micro. Sin embargo, esta instancia no carece de los recursos necesarios para el funcionamiento de la herramienta de Magnolia. Por tanto, al menos deberíamos utilizar una instancia de tipo T2 Medium. Seleccionamos nuestra instancia y pulsamos en Siguiente. En esta pantalla podremos configurar los detalles de nuestra configuración de lanzamiento. Podremos especificar un nombre, en mi caso Config Webinar, puede ser un rol. Y en la pestaña Advanced Details podemos especificar en el campo User Data que se ejecute el script de inicialización que hemos incluido en la máquina. Para ello son suficientes un par de líneas de batch. Donde nos situamos en el directorio donde se encuentra el script de inicialización y lo ejecutamos simplemente. Lo siguiente sería configurar el almacenamiento. Sin embargo, el almacenamiento que hemos utilizado para esta demostración es el almacenamiento que viene por defecto. Por tanto, podemos pulsar en Saltar Almacenamiento para pasar a configurar nuestros grupos de seguridad. En nuestro caso, los grupos de seguridad están creados previamente. Por tanto, solo tenemos que seleccionarlo seleccionando esta segunda opción. Siempre tenemos que tener en cuenta que la instancia debe ser alcanzable por otra instancia, en concreto por la instancia de Author. Y además debe ser alcanzable a través de SSH para su administración. Por tanto, seleccionaremos este grupo de seguridad y este grupo de seguridad. Pulsamos en Review y nos mostrará un breve resumen de las opciones de configuración que hemos elegido para nuestra nueva configuración de lanzamiento. Una vez hayamos comprobado que todo está bien, podemos pulsar en crear nueva configuración de lanzamiento, seleccionar nuestra key pair y queda creada nuestra nueva configuración de lanzamiento. Pulsamos en Close y se nos muestra aquí nuestra nueva configuración junto con las otras previamente creadas. Una vez creada nuestra configuración de lanzamiento, el siguiente paso será dar de alto a un balanceador de carga, con el objetivo de distribuir el tráfico entre todas las instancias públicas presentes. A la hora de configurar este balanceador de carga, debemos definir cómo se comunicará a Amazon con nuestras instancias públicas para hacer el health check pertinente. La solución por la que hemos optado pasa por la creación de una página dentro de Magnolia llamada literalmente health check. Esta página será cedida por el balanceador para determinar si la instancia está sana o no. Al haber sido introducida en los ficheros de bootstrapping de Magnolia, se dará de alta automáticamente la instalación sin necesidad de ninguna acción adicional por parte del usuario. Para crear el nuevo balanceador, debemos acceder a la consola de Amazon y pulsamos en EC2. Una vez se nos muestre la consola de EC2, en el menú lateral seleccionamos balanceadores de carga. Pulsamos en Crear balanceador de carga y se nos muestran tres opciones. El Application Load Balancer, el Network Load Balancer y el Classic Load Balancer. El balanceador que vamos a crear en este caso es un balanceador de tipo Classic, el tercero Classic Load Balancer. Utilizaremos un balanceador de carga de este tipo porque no tenemos ningún grupo de destino configurar la plataforma y aparte su configuración es mucho más simple que la del resto. Pulsamos simplemente en el botón Create de la tercera opción y nos lleva a la pantalla de configuración de detalles del balanceador de carga. Aquí podemos asignarle un nombre, vamos a ponerle TestLB, por ejemplo. Le asignamos una VPC dentro de la cual se situará el balanceador de carga. En este caso la VPC debe ser la misma que recoge al resto de las instancias de Magnolia. Una vez seleccionamos la VPC se nos mostrarán las subredes disponibles. Seleccionamos la subrede asociada a nuestras instancias también. Y una vez seleccionada pulsamos en Siguiente. A la hora de configurar los grupos de seguridad debemos tener en mente que el balanceador de carga debe tener visibilidad de todas las instancias presentes en la plataforma. Por tanto debemos configurar o debemos elegir los grupos de seguridad que hagan esto posible. En nuestro caso los grupos de seguridad ya vienen configurados previamente, por tanto solo tenemos que elegir los que son los correctos. Son este, este, este y este. Pulsamos en Siguiente. Y nos salta un aviso de que nuestro balanceador de carga no está utilizando ningún lease en el seguro. Hemos determinado que para esta demostración, esta prueba de concepto, no es necesario incluir ningún lease en el seguro. Por tanto podemos pulsar directamente en Siguiente para configurar los detalles de cómo se va a comunicar Amazon con nuestras instancias públicas. Dentro de la configuración del HelpCheck el protocolo que vamos a utilizar es HTTP, es el que viene por defecto. El puerto sin embargo será el puerto 8080, que es el puerto que típicamente se utiliza para desplegar instancias de Magnolia. Y el path sí cambiará. El path tendrá esta forma. Siempre será Magnolia Public porque siempre tendremos instancias públicas en este caso. Y la página a la que vamos a acceder es HelpCheck. Una vez configurado tanto el puerto como el path al que le vamos a hacer las peticiones, configuraremos algunos detalles avanzados. En concreto el timeout. El timeout podemos dejar el que viene por defecto, ya que el que viene por defecto es adecuado para esta prueba de concepto. El interval, sin embargo, que es el tiempo entre una comprobación y otra, debemos aumentarlo un poco. Porque la primera vez que Amazon intente comunicarse con nuestra instancia pública, probablemente se esté instalando Magnolia. Y Magnolia tarda una media de unos 5 o 6 minutos en instalarse. Por tanto podemos aumentar este tiempo, lo ponemos a 300 por ejemplo, que son 5 minutos, que es más o menos el tiempo que tarda Magnolia en instalarse en una máquina. Y en estos umbrales, tanto en el unhealthy como en el healthy, estos umbrales miden la cantidad de peticiones que se tienen que fallar o que se tienen que realizar para declarar una instancia como sana o como no sana. En concreto para declarar una instancia como no sana, vamos a aumentarle un poco el umbral y vamos a ponérselo a 5 por ejemplo, para que nos dé un poco de margen a la hora de... para que no marque digamos la instancia como no sana mientras se esté instalando Magnolia. En el healthy podremos dejar el valor por defecto. Una vez configurado esto, pulsamos en siguiente y nos muestra una pantalla para añadir instancias EC2 a nuestro balanceador de carga. En este caso, no recae en nosotros la responsabilidad de añadir las instancias al balanceador de carga, sino directamente en el grupo de autoescalado que veremos posteriormente. Pulsamos en siguiente y nos muestra la configuración de etiquetas. Tampoco vamos a hacer uso en este caso de etiquetas, por tanto podemos saltar también ese paso. Pulsamos en review, nos muestra un pequeño resumen de las opciones de configuración que hemos elegido para nuestro balanceador de carga y cuando comprobemos que todo está correcto, pulsamos en create y se ha creado nuestro balanceador de carga. Pulsamos en close y aparece aquí, junto con el resto de balanceadores de carga dado de alta en la plataforma. Una vez hayamos creado tanto el balanceador de carga como la configuración de lanzamiento, podemos empezar a crear el grupo de autoescalado. Un grupo de autoescalado contiene un conjunto de instancias EC2 que comparten características similares, en nuestro caso las instancias públicas de Magnolia. Este grupo de autoescalado lanzará tantas instancias EC2 como se haya especificado en su Desire Capacity, en su parámetro Desire Capacity. Mantendrá estas instancias realizando comprobaciones periódicas y si una instancia pasa a tener un estado incorrecto, terminará esta instancia y lanzará otra para sustituirla. Para crear nuestro grupo de autoescalado, lo primero que debemos hacer es acceder a la consola de Amazon y pulsar en EC2. En el menú lateral elegiremos grupo de autoescalado y pulsaremos en crear grupo de autoescalado. Aquí se nos muestran dos opciones disponibles, crear un grupo de autoescalado utilizando una configuración de lanzamiento o utilizando una plantilla de lanzamiento. En nuestro caso debemos elegir la primera opción y además elegir una configuración de lanzamiento existente. Elegimos nuestra configuración de lanzamiento creada previamente y pulsamos en siguiente. En esta pantalla se nos permiten definir algunos detalles del grupo de autoescalado, como son por ejemplo el nombre, vamos a ponerle ASG Web. El tamaño del grupo, empezaremos especificando que el grupo empiece con cero instancias, con el objetivo de que cuando el grupo se cree finalmente no levante automáticamente una instancia, sino que nos deje realizar las configuraciones pertinentes antes de que nosotros manualmente disparemos ese lanzamiento de una instancia de Magnolia. En la red elegiremos la VPC dentro de la cual se sitúan nuestras instancias de Magnolia y como subred, la misma subred asociada a las instancias de Magnolia. Una vez cumplimentado el formulario, podemos pulsar en siguiente y se nos mostrará la pantalla de configuración de las políticas de escalado. Dentro de la configuración de las políticas de escalado podemos elegir entre dos opciones, mantener el grupo en su tamaño inicial o utilizar políticas de escalado para ajustar la capacidad del grupo. En nuestro caso, para esta prueba de concepto hemos elegido la primera, por tanto el grupo de autoscalado siempre intentará que la cantidad de instancias que están en activo sean igual que el tamaño especificado en su parámetro Design Capacity. Seleccionamos la primera y pulsamos en Next. Aquí hemos llegado a la configuración de las notificaciones. Vamos a hacer uso de las notificaciones del grupo de autoscalado, pero se tratará la configuración de ese tipo de notificaciones posteriormente cuando se hable de los topics SNS. Pulsamos en Siguiente y llegamos a la configuración de las etiquetas. En este caso, si vamos a hacer uso de las etiquetas para informar a las instancias públicas de Magnolia cuál es la dirección IP privada de la instancia de author. Por tanto, tenemos que añadir algunas etiquetas. La primera etiqueta que tendremos que añadir es author address y con valor la dirección IP privada de la instancia de author que tenemos arrancada. Pulsamos en Review y nos muestra, como siempre, un resumen de la configuración del grupo de autoscalado antes de proceder a crearlo. Comprobamos que todo está correcto y pulsamos en Crear grupo de autoscalado. Nos ha creado nuestro grupo, pulsamos en Close y nos lo muestra en la lista de los grupos de autoscalado. Lambda es un servicio informático que nos permite ejecutar pequeños trozos de códigos escritos en lenguajes de programación como Node.js, Python, Java, etc. sin aprovisionar ni administrar servidores de ningún tipo. Nuestras funciones Lambda serán disparadas a través de la introducción de mensajes SNS en los topics que hemos creado previamente. Recordemos, SNS Start, SNS Stop y SNS IP. Para entender bien la relación entre los distintos topics y las distintas funciones Lambda de las que disponemos en la plataforma, podemos echar un vistazo a la siguiente transparencia. Empezando por la izquierda, podemos ver el topic de IP de las instancias, digamos, que es alimentado por parte del grupo de autoscalado cada vez que levanta o tira una instancia. La introducción de un mensaje en este topic a su vez llamará a una función Lambda que se encargará de realizar las peticiones pertinentes a la API de Amazon y determinará la dirección IP privada tanto de la instancia pública como de la instancia de autoscalado. Si el evento que ha producido la introducción del mensaje en el topic de IP de las instancias es un evento de lanzamiento, es decir, que se está lanzando una nueva instancia, esta función Lambda enviará un mensaje con las IPs a través del topic de lanzamiento. Esto provocará, a su vez, que se ejecute una función Lambda que se encargará de dar de alta a la instancia recién levantada como suscriptora de la instancia author de Magnole. Por otra parte, si el evento que ha provocado la introducción del mensaje es un evento de parada, se enviará el mensaje a través del topic de parada y se ejecutará otra función Lambda distinta que se encargará de dar de baja a esa IP concreta como suscriptora de la instancia de author de Magnole. Una vez hayamos implementado la función Lambda utilizando nuestro lenguaje de programación favorito, llegará el momento de subir esta función Lambda a la plataforma Amazon. Para hacerlo se puede hacer desde el propio entorno de desarrollo, utilizando plugin, o incluso se puede hacer a través del propio navegador, ajuntando un fichero zip con el contenido de la función Lambda. Una vez hayamos subido estas funciones a la plataforma, llegará el momento de realizar una serie de configuraciones adicionales con el objetivo de que el funcionamiento de estas funciones sea el correcto. Para ello accederemos a la consola de Amazon, pulsaremos en Lambda, y se nos mostrarán las funciones Lambda dadas de alta en la plataforma. En nuestro caso, test SNS Lambda Start, que será la encargada de añadir un suscriptor en la instancia de author de Magnole. test SNS Lambda Stop, que se encargará de darlo de baja. Lambda Forward IP, que se encargará de realizar las peticiones pertinentes a la API de Amazon con el objetivo de determinar cuál es la dirección IP privada, tanto de la instancia de author como de la instancia pública. La configuración que tenemos que realizar en cada una de ellas primero será añadir desencadenadores. Los desencadenadores son los eventos que van a provocar la ejecución de la función Lambda. En nuestro caso, como comentamos anteriormente, debemos añadir un desencadenador de tipo SNS en Lambda Start y que escuche en el topic SNS Start que hemos creado. Pulsamos en añadir y pulsamos en guardar. Y ya quedaría guardado el desencadenador de la función Lambda. Para la función Lambda Stop, la configuración es prácticamente igual. Simplemente el topic cambia de SNS Start a SNS Stop. Para Lambda Forward IP, el desencadenador será SNS IP. Una vez hayamos dado de alta todos los desencadenadores para cada una de las funciones Lambda, llegará el momento de configurar el acceso a VPC de las funciones Lambda que lo requieran. En nuestro caso, si volvemos a la transparencia, vemos que el acceso a VPC solo le corresponde a dos Lambda. Es decir, a la Lambda Start, a la Lambda de añadir suscriptor y a la Lambda Stop. Por tanto, volvemos a la consola de Amazon y dentro de Lambda Start buscaremos red. Aquí elegiremos nuestra VPC, la VPC donde se encuentran todas las instancias de Magnolia, en este caso esta. La subreda asociada a las instancias de Magnolia, que en nuestro caso es esta. Los grupos de seguridad deben permitir que cada una de las funciones Lambda se puedan comunicar con las instancias que procedan. En este caso, siempre se tienen que comunicar con las instancias de Author. Por tanto, elegiremos los grupos de seguridad en consecuencia. Para este caso, elegiremos Author, Synchro y SSH. Pulsamos en Guardar y quedaría guardada la configuración VPC de nuestra función Lambda Start. En Lambda Stop la configuración sería exactamente la misma. Elegiremos nuestro VPC, nuestra subred y nuestro grupo de seguridad. Una vez seleccionados todos, pulsamos en Guardar y las funciones Lambda quedarían configuradas. La función Lambda, LambdaForwardIP, es decir, la función que se encarga de realizar las peticiones a la API de Amazon, no necesita acceso a VPC, ya que las peticiones a la API de Amazon las hace fuera de esa VPC que estamos indicando en estas dos. Una vez hayamos configurado nuestra función en Lambda, el siguiente paso será comprobar que efectivamente la solución que hemos propuesto funciona correctamente. Para ello, hemos dado de alta una instancia de Author dentro de Amazon, una instancia de Author de Magnole que contiene en su interior una serie de páginas creadas, además de una aplicación de contenido que contiene en su interior una serie de comentarios. El objetivo de esta prueba será determinar, por un lado, que el grupo de autoescalado es capaz de levantar de forma automática nuevas instancias públicas de Magnole cuando se requiera, aunque en este caso sea de forma manual. Y, además, que las instancias levantadas por parte del grupo de autoescalado se sincronizan de forma automática con las instancias de Author. Es decir, que el contenido de valor de alta en las instancias de Author es propagado de forma automática a estas instancias públicas. Podemos ver, desde la consola de Amazon, si accedemos a F2, cómo se encuentra creada nuestra instancia de Author. Si accedemos al interior de esta instancia podemos ver que hay creadas una serie de páginas además de una serie de comentarios. Si accedemos a la configuración también podremos observar que por el momento no existe ningún tipo de suscriptor asociado a esta instancia de Author. Para realizar la prueba debemos de navegar aquí en el menú lateral hacia grupos de autoescalado. Seleccionar el nuestro, pulsar en editar y aumentar a uno el parámetro Design Capacity. Pulsamos en guardar y se nos mostrará un aviso comentándonos que hay una serie de instancias que se están apagando o levantando. En este caso, levantando. Tras unos minutos, tras esperar que Amazon levante esta nueva instancia pública podremos comprobar que se ha realizado la sincronización del contenido de forma correcta. Una vez se haya levantado la instancia pública podremos observar si la solución comentada ha funcionado correctamente o no. Para ello podremos acceder a la consola de Amazon y en este caso se nos muestra cómo el grupo de autoescalado ha levantado una nueva instancia pública con este IP. Si accedemos al interior de esta instancia pública pulsamos en page y vemos que se han publicado las páginas que estaban dadas de alta en la instancia de author. Además si accedemos a comments a la aplicación de contenido también podremos ver cómo se han publicado los comentarios que estaban dados de alta en la instancia de author de Magnolia. Esto quiere decir que la sincronización se ha realizado correctamente y de forma automática. Además en la instancia de author si pulsamos en configuración en receivers se nos mostrarán cada uno de los suscriptores. Podemos ver en este caso cómo se ha dado de alta un nuevo suscriptor con la IP de la instancia pública recién levantada. Para realizar la prueba a la inversa podremos disminuir en uno nuestro parámetro desireCapacity y al cabo de unos momentos cuando la instancia finalmente se apague la función lambda se encargará de dar de baja esta instancia en la instancia de author de Magnolia. Una vez transcurrido un tiempo prudencial podremos recargar y veremos cómo el número de instancias ha disminuido y se ha colocado en cero. Si la función ha funcionado correctamente si accedemos a la instancia de author de Magnolia y recargamos vemos cómo ha dado de baja al suscriptor dentro de la instancia. Esto quiere decir que la solución ha funcionado correctamente. Una vez llegados a este punto y como conclusión vamos a analizar las ventajas del uso de los servicios de AWS en este tipo de infraestructuras. Vamos a conseguir garantizar que la infraestructura soporta en todo momento la demanda de tráfico. También vamos a poder detectar aquellos nodos o instancias con un mal funcionamiento para reemplazarlos sin intervención manual por otros y sincronizar el contenido de forma automática desde la instancia de edición o author. Y además por último nos permitirá disponer de un dimensionamiento adecuado para nuestra plataforma lo cual repercute directamente en los costes de infraestructura reduciéndolos en un gran porcentaje. Antes de despedirnos queríamos enseñaros nuestro porfolio de servicios ECM en el que nos estamos centrando principalmente en la consultoría estratégica en la gestión documental orientada a procesos de negocio la gestión de contenidos IB2C y las plataformas de experiencia de usuario. Bueno agradeceros a todos vuestro tiempo y esperamos que este webinar haya sido de vuestro agrado os haya gustado invitaros también a enviarnos las preguntas o dudas que tengáis ya sea a través del email o a través de los comentarios. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias.